What's up clientes, aquí ando en la casa del güero, otro día más, ahorita tengo que ir por mi cadena porque hoy es miércoles y si yo sé, este video lo va a ser el jueves y la gente se pregunta, oye, ¿por qué no subes el video del mismo día? es que no puedo grabarlo todo el día y subirlo el mismo día porque como, no, fuera muy difícil amigos, así que tengo que grabar todo el día y subirlo al otro día, aparte que me toma bastante tiempo subir el video, así que fuera, fuera imposible amigos, bueno, ahorita tengo que ir por mi cadena, ando, ando canseado, un poco, un poco desvelado porque ayer me va a ir un poco tarde, pero bueno amigos, así que acompaño a la aventura de hoy y sigamos, bueno amigos, vamos por mi cadena porque cuando me quise acompañar, pero no mames, dónde está el cad eh güey, se llevaba mi carro a la verga güey no mames yo lo puse aquí güey, no mames no digas tu madre amigos, se acaban de llevar mi carro a la verga hijo de su puta no mira un carro blanco por aquí un carro que estaba aquí no mira un carro blanco aquí no está no se, no se, no se vio, no vio quien se lo llevo un carro, un carro blanco que estaba aquí, no vio, no vio, no vio quien se lo llevo estaba aquí un carro blanco, no miro quien se lo llevo no miro no no ay hijo de su puta madre amigos puta madre güey, me lo han de haber robado güey no mames lo llevas tú hijo de tu puta madre sí güey, yo chao, me lo voy a llevar perra madre amigo, me aclaro ay no mames güey, tengo que llamar a la policía güey puta madre no mames güey saben amigos, el problema es de que no es mi carro si fuera mi carro estuviera así como menos este preocupado pero el problema es de que es un carro rentado ese carro lo renté ay hijo de puta madre no se si llamar a la policía no se si es que tengo las llaves yo yo tengo las llaves como se lo llevarían hijo de su puta madre como lo llevaron es lo que no entiendo el señor dice que nadie lo miró nadie miró quien se lo llevó y me va a costar pagarlo a mi hijo de puta si fuera el mío pues me vale verga pero es un carro rentado y me lo van a cobrar nuevo los perros ay 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 bueno amigos tengo que investigar tengo que ver a ver si llaman a la policía si vieron que bueno tengo que investigar voy a ver si le llamo a la policía o mejor me quedo así o que hago güey es que no se es que no se como funciona aquí esto de reportar carros robados o algo güey güero no mames güey le llamo a la policía güey o a quien le digo güey yo creo que si no pero la hace un reporte uno a la policía güey no tienes que ir a hacer un reporte a la presidencia güey es que ya güey lo que no entiendo es como se lo llevarían güey si yo tengo las putas llaves güey como se lo llevaron güey se escuchaba el ruido de una puta gruda güey como se lo llevaron güey es un carro nuevo güey ay con su perra madre güey no mames es que güey es que güey es que güey cuánto le costaba un puto carro así güey 300 no mames güey 300 mil pesos no vete a la verga puta madre a la verga a la verga a la verga amigos voy a tener que llamar a la policía porque si no luego no sé eso alcanza eso pasó hace como una hora máximo a ver si lo alcanza a reportar le voy a llamar ahorita perra madre que coraje ay pinche güero el hijo de su puta madre el güero amigos me acaba de decir que era una puta broma y que el güey cuando me fui al baño agarro el puto carro y lo venio a la puta esquina pinche güero hijo de su perra madre yo me tenia con un pinche miedo vamos a ver hijo de su puta madre me cague el miedo amigos me cague el miedo pensé que yo había perdido el puto carro donde esta aquí anda aquí anda hijo de su puta madre amigos ahí esta ahí esta no mami ya me había cagado ya me había cagado amigos ya me había cagado puto güero perra de puta madre mira aquí esta ahí esta ahora si amigos hijo de su puta madre me ha quedado el miedo amigos ya pude encontrar el carro me relaje un poco mas el güero me hizo una pinche broma amigos el puto del güero me cuando yo me fui al baño yo tenia por regular pongo las llaves por ahí por la mesa por algo el cabrón me hizo una puta broma de traerlo aquí al carro esta a la vuelta de la esquina me morí el miedo me morí el miedo porque si tenia la seguranza pero en todos modos no creo que la seguranza hubiera cubierto mucho la verdad que onda güey y puta madre la verdad que me caia del miedo amigos me caia del miedo estaba trabado estaba así con unos pinches nervios la mano la tengo así como media temblorosa bueno por fin ya pude encontrar el carro amigos ahi esta bueno no es como que me lo robaron sino que el puto güero me hizo la broma de que me hayan robado el carro bueno amigos si tienes amigos culeros hijo de puta no me esperaba esto que el güero no era un bromista y ahora resulta que el cabrón me hizo esta broma pero bueno ya por fin lo bueno lo bueno que esto no fue mayores y me hubiera cagado yo porque no es mi carro si fuera mi carro no estuviera tan nervioso pero bueno vamos a ver porque lo bueno que ahí esta el carro y que pues no se lo robaron de verdad bueno amigos aqui tienen a este hijo de su puta madre que me jugó esta broma pendio cuyo que ha salido llamando a la policia en todas las bueno amigos este hijo de puta bañate güey me debe una porque te cagaste el susto me debe una amigos comenten aqui abajo si quieren que me venga el güero porque el cabrón ya te crees bromista o que hijo de puta amigos la verdad que si me cague en el video amigos no mames es que yo dije voy a tener que pagar esta pinche deuda y bueno lo bueno que fue broma güey espero me debes un hijo de tu puta madre ahora si ahora si tengo que recoger mi cadena se los voy a enseñar para que miren como quedó mi cadena bueno amigos no he hecho mucho vlog pero le continuaremos aqui un poco porque despues de este susto que me acaban de sacar no hay que pagar la tele me estoy viendo una serie ah no se enseñan la cadena amigos no se enseñan la cadena pero miren la cadena pues se viene un poco mas brillosa pero igual porque no esta tan nueva no se pero si si le sacaron un poco de brillo esos güeyes y ahorita me acaban de invitar a un pueblo que se llama San Diego que esta como a 40 minutos de aqui mas o menos las calles estan horribles para llegar es como por por brecha tienes que llegar mas o menos es como tipo brecha no we no es carretera ah una carretera madriada entonces y estan las fiestas asi que voy a grabar un poquito por alla unas fiestas amigos vamos a ver que tal lo mas seguro es de que ellos van a querer tomar yo tal vez tomo alguna cuba o dos no quiero tomar mucho porque no no me quiero poner pedo pero bueno amigos vamos para ya ahorita vamos a esta fiesta vamos a ver bueno esta fiesta estas si las fiestas las fiestas del pueblo asi que vamos amigos vamos vamos bueno vamos llegando vamos llegando aqui a San Diego las calles estuvieron este pues mas o menos yo pensé que iban a dar mas pero estamos en unos 20 minutillos por ahi escuchamos ya el desmadre vamos a ver amigos que tal no se si me puedan ver no se si me puedan ver esta un poco oscuras asi que bueno amigos vamos a ver que tal se fue en el ambiente acaban de quemar el castillo esto se llama el castillo el castillo el castillo Van a aprender lo que es el toro Esta madre, son los juguetes que te siguen Te lo voy a enseñar Esta cabrón, se llama el toro Alguien se pone abajo Esos juguetitos se salen de control Y te queman, así que ahorita van a mirar La corredera Te pegan unos vergazazos y te puede quemar Así que, miren, miren esto Miren, miren Acércate pues, porque si no Se puede acercar Ahí está Ahí está, papá Se cayó la otra vez No, pero, si, si se vale, ¿verdad? Si sale Si, porque otro no Con todas Con todas las degodorniz que tengas Todo está en mí, amigos Los degodorniz a la verga What's up, cursientos Si, no, vamos a ver, Roberto Dale, dale, dale Dale Ya, pés, tiras de rodente Arre, papá Esta es una pinche cruda, segura Así que se la voy a arreglar a mi abuelita Si, bye, mario Cuñao, diga algo, a ver, cuñao ¿Qué fue, Dios mío? Y a ti no No, ya, ya, ya La lupre de Trump, no La pasión es la realidad Estos son los toques Esta madre te da un pinche toque No la voy a llevar, espérense Yo lo grabo, huevos Tu puta madre Despacito, primo, despacito Venga, todo Venga, todo Venga, todo Venga, así Así lo damos, ¿o qué? Ándeme, hermano Ándeme A ti, mira Agar, agállate Agár 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 40 60 vete vete otra vez esta vez del lado fue lo mejor Bueno amigos, esto fue todo por hoy Espero te haya gustado el video Estoy terminando de editar este video a las 3 de la mañana Pero bueno, creo que va a valer la pena Está interesante, entretenido Y ya sabes amigos, da like a este video Suscríbete si no lo has hecho Nos faltan poquitos, poquitos para el millón Así que suscríbete Y bueno amigos, esto fue todo por hoy Nos vemos por la próxima y... Goodbye